El grupo educativo formado por los centros de formación Máster D y MEDAC ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación ONCE con el objetivo de aunar esfuerzos, mejorando las condiciones de acceso y progreso de las personas con discapacidad en el mundo laboral, así como la consecución de la igualdad de oportunidades y la no discriminación, la diversidad y la inclusión tanto en las administraciones públicas como en las entidades privadas. Fruto de esta colaboración, queremos hacernos eco del programa de ayudas para promover el acceso al empleo público de las personas con discapacidad que Fundación ONCE organiza con el fin de ayudar, facilitar e incentivar su acceso al empleo público. En concreto, esta convocatoria consiste en la concesión de ayudas económicas de hasta 5.000 euros anuales para que personas con discapacidad con titulación universitaria lleven a cabo la preparación de las pruebas selectivas de acceso a cuerpos o escalas del grupo de clasificación profesional A, tanto A1 como A2, de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Podrán solicitar estas ayudas aquellas personas que, en el momento de la solicitud, reúnan los siguientes requisitos. Tener una discapacidad oficialmente reconocida con un grado igual o superior al 33%, cumplir con los requisitos propios de la oposición y estar matriculado o matriculada, ya sea en la modalidad presencial u online, en un centro especializado en la preparación de oposiciones del grupo A, como es Máster D. No dudes en consultarnos. Puedes obtener una beca de hasta 5.000 euros anuales si cumples estos requisitos y estás matriculado o matriculada con el grupo educativo formado por Máster D y MEDAC en alguna de estas oposiciones. Para el cuerpo de maestros tendríamos educación primaria, educación infantil, educación especial, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, educación musical, educación física e inglés. Y para el cuerpo de profesores de secundaria, geografía e historia, lengua y literatura, matemáticas, orientación educativa, psicopedagogía y educación física, biología y geología, física y química, economía, administración de empresas, inglés y filosofía. También sería válido para las oposiciones de jurista de instituciones penitenciarias, gestión procesal, cuerpo especial de las instituciones penitenciarias y las enfermerías de servicios de salud y de instituciones penitenciarias.